Y también en su cuenta de Twitter, el alcalde Gustavo Petro denunció que los grafólogos que convalidaron las firmas de la revocatoria son los mismos del fraude electoral en el Valle del 2012. Ese anuncio lo hace el alcalde luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil avalara 357 mil firmas para su revocatoria. En su cuenta de Twitter, el alcalde Petro manifestó que los expertos en el aval de las firmas que buscan revocar su mandato son los mismos que hicieron parte en un fraude ocurrido en el departamento del Valle. Los grafólogos que vinculó Registraduría para ver firmas son los mismos del fraude del Valle y exfuncionarios del DAS. De igual forma, manifestó que acudirá a instancias internacionales para que realice un aval a los resultados entregados por la Registraduría Distrital en donde avalan 357 mil 250 firmas de las 630 mil 623 presentadas a la entidad. Un fraude en firmas es de la misma magnitud que un fraude electoral. He pedido a Unión Europea y OEA que traigan observadores. El secretario de Gobierno, Guillermo Afonso Jaramillo, a su vez manifestó que la Administración Distrital tiene lista la apelación que presentará ante la Registraduría Distrital. Porque de ninguna manera podemos aceptar, ¿no es cierto?, que se vuelvan a generar situaciones como las que se presentaron en los años 70, en donde hábilmente se ganaron unas elecciones en forma bastante dudosa. Según Petro, su partido detectó 236 mil firmas de personas que no figuran en el padrón electoral de Bogotá, pero la Registraduría Distrital solo contó 69 mil en esta categoría. Gracias por ver el video.